Amigos, bienvenidos a las últimas noticias de hoy. En este día excepcional, nos complace informarles sobre los más recientes avisos emitidos por el IRS acerca de los cambios que se van a implementar en las notificaciones fiscales, o bueno, como los conocemos, los avisos fiscales. Les recomendamos a que se queden con nosotros hasta el final de este video, ya que vamos a desvelar los detalles más relevantes de este nuevo aviso y de cómo afectaría el formato de las cartas que son enviadas por la entidad de impuestos estadounidenses. No olviden suscribirse, darle me gusta al video. Su apoyo a través de esto es algo fundamental para que continuemos proporcionándoles estas importantes noticias. Tal y como suena, señores, el IRS a última hora va a cambiar el formato de los avisos fiscales. Sabemos que es un momento de nerviosismo y de mucho estrés, el cual puede llegar para un contribuyente estadounidense cuando recibe un aviso o una carta fiscal por parte del Servicio de Rentas Internas, el IRS. Justo sobre este tema, el organismo fiscal estalló esta semana concretamente que está rediseñando ciertos tipos de avisos que son enviados por correo a los contribuyentes. La finalidad del IRS es hacerlos más simples, más claros y comprensibles, con la esperanza de que esto de algún modo ayude a mejorar el cumplimiento y reducir la ansiedad que les provoca a los contribuyentes del país. Mediante la iniciativa de aviso simple, tanto el IRS como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos están rediseñando 31 avisos para la temporada de presentación de impuestos en este año 2024, que como bien sabemos está por comenzar el lunes 29 de enero. Estos cambios vienen en colación con una campaña de modernización, el cual el IRS está llevando a cabo y para la cual cuenta con un presupuesto de 80 mil millones de dólares, aunque el gobierno federal ha explicado que esta cantidad puede llegar a reducirse a 20 mil millones de dólares luego de un acuerdo bipartidista de gastos en primera línea. Por ejemplo, uno de los avisos más conocidos y que va a ser rediseñado es el 5071C, el cual ya fue enviado por lo menos a unos 60 mil contribuyentes. En este aviso se protege contra la presentación de declaraciones fraudulentas y pide a los contribuyentes que verifiquen su identidad. De igual forma, también indica con mayor claridad qué medidas deben tomarse de manera inmediata. La meta del IRS es que para la temporada de impuestos del próximo año 2025, se busque rediseñar hasta 200 avisos de impuestos sobre la renta individual, lo cual representa el 90% del total de avisos que se envían a los contribuyentes individuales. Desde hace varios años, el IRS ya habría explicado que necesitaba de un mayor presupuesto para operar de manera más óptima. Durante la pandemia se experimentaron diversas fallas y retrasos, lo cual expuso sus problemas y su falta de personal. Una de las primeras medidas que se han tomado para mejorar el servicio es la contratación de 5.000 empleados adicionales tan solo para contestar teléfonos. Además de esto, también tenemos la implementación de una nueva tecnología de escaneo para acelerar el procesamiento de las declaraciones que son en papel. Cuando llega una carta del IRS por correo, todos recuperamos el aliento. Entonces, dada la impresión inicial, es realmente importante para nosotros obtener la información más clara y comprensible para ayudar a los contribuyentes. Si no se trata de una factura de impuestos impaga, debemos marcarlo claramente como esto no es una factura. Si se trata solo de una declaración de impuestos, debemos indicarlo claramente. Esto no es una auditoría. Pues prácticamente nos estarían aliviando mucho las confusiones. Y pues muy bien, temporada de impuestos, IRS 2024. ¿Cuáles son las multas por no pagar impuestos? Algo que espero que todos puedan comprender porque debemos entender exactamente a quién nos vamos a enfrentar. Este año el servicio de impuestos internos, el IRS va a recibir y declarar las declaraciones del año fiscal 2023. La fecha límite de presentación va a ser el 15 de abril o el 15 de octubre para los contribuyentes que quieran solicitar una prórroga. Si no se presenta la declaración o no se pagan los impuestos correspondientes, los contribuyentes estarán sujetos a multas y sanciones. ¿Cuáles son los tipos de multas que podremos ver que nos va a imponer el IRS? Bueno, para empezar tenemos la multa por declaraciones informativas. Multa por no presentar la declaración de impuestos. Multa por no pagar. Multa relacionado con la precisión. Multa por reclamación errónea de reembolso o de crédito. Multa por incumplimiento con los requisitos de depósito. Multas al preparador de impuestos. Multa por cheque rechazado u otra forma de pago que rebote. Multa a corporaciones por pago insuficiente del impuesto estimado. Multa a individuos por pago insuficiente del impuesto estimado. Multa por declaración de información internacional. Además, es posible que también la agencia tributaria cubre intereses sobre una multa si es que no la paga en su totalidad. ¿Cuáles son las sanciones que podremos ver por no presentar nuestra declaración o no pagar? Las multas por no presentar la declaración ni pagar impuestos. Algo muy importante. Pues la multa por no presentar a tiempo la declaración es del 5% sobre los impuestos no pagados de cada mes. Esta multa comienza a acumularse un día después de la fecha límite hasta llegar al 25% de los impuestos adeudados. Si no paga sus impuestos a tiempo, al menos antes de la fecha límite, la multa mensual es del 0,5% de los impuestos sin pagar. Si aplica en ambas multas, no presentar la declaración de impuestos y la falta de pago, el 5% de la multa será el total de este pago. Si presenta su declaración 60 días después de la fecha límite, 15 de abril, o la fecha de extensión, 15 de octubre, la multa mínima será de 480 dólares, o tendrá que pagar el 100% de tus impuestos adeudados, si la cantidad es menor a 480 dólares. Por otro lado, el IRS cobra intereses sobre las multas. Los intereses por pagos insuficientes se establecen trimestralmente, pero los intereses se calculan diariamente. Las tasas de interés por falta de pago para el primer trimestre de 2024, desde enero a marzo, son del 8% por pagos insuficientes. ¿Cómo podemos saber si adeudó una multa? Cuando el IRS impone una multa, la agencia tributaria envía un aviso o una carta por correo a su domicilio. El aviso o esta carta le dará información sobre la multa, el motivo del cargo y lo que debe hacer a continuación. Aunque la recomendación es presentar la declaración y pagar impuestos lo antes posible, la multa por no presentar la declaración es mucho mayor que las sanciones por falta de pago de impuestos, por lo cual la presentación es algo primordial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!